Música 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 Ahí para que vea como sale. Buenos días, estamos aquí, estamos usando el kerato de hierro. Voy a apagar atrás. Ahí, parado. Estamos usando el kerato de hierro. Enseña como sale, ¿veis? Lleva atrás su rastra y va tapando. Venga, venga, siempre. Lleva a tonterradito. Y lo vamos a unos 25 centímetros. Mira, está aquí el kerato. Ahí está, ¿vale? Y a esperar a la subia. Esto es para clorosis férrica, ¿vale? Nada, pues aquí estamos dándole que te pego a los cuatro sitios que tengo señalado. Que yo sé que tiene clorosis. Y todos los años me gusta darle a los cuatro sitios que todos los años no son los mismos. Nada, pues aquí os dejo la faena que estamos haciendo hoy. ¡Hasta otro vídeo! ¡Suscríbete al canal!